un saludo muy especial para todas las personas que a esta hora se conectan para ver este nuevo vídeo bueno que les puedo contar actualizaciones sobre el tema de la moto new principalmente les había contado en el anterior vídeo que me habían hecho como una clase de cambio de la de la tarjeta bts en mi moto new gts bts creo que se llama no estoy seguro pero qué pasa resulta que ese trabajo no funcionó finalmente no obtuve como algún resultado positivo es decir no durante cinco días la moto trabajó normal su descarga la batería normal pero después de algunas otras descargas me dijeron que había 10 como 10 tipos de descargas 10 formas de descargas yo las hice y al final pues no es decir la moto volvió a estar como como lo estaba antes bueno ustedes la ven aquí está recién acabo de llegar aquí a mi casa y bueno pues la noticia en este caso y luego la última opción que me dieron fue hablar con un técnico una persona que maneja el tema de casos y errores que vino desde medellín hasta bogotá esta persona muy amable justamente pues acaba de llegar de allá revisó la moto le hizo unas pruebas a las baterías y después de varios intentos y de varias como análisis llegó a la conclusión y pues fue muy sincero conmigo me dijo pues que ya se le había hecho un cambio de batería a mi moto para los que no saben pues mi moto como que tiene una una clase de descarga que no es normal no es la apropiada la moto llega a un porcentaje por decir 30 por ciento 32 por ciento 35 y ella después de un tiempo se apaga o sea después de ese 35 ella muere y me deja tirado en cualquier parte que esté entonces esto es como como que siempre me ha dolido porque yo la compré ya casi hace un año estamos en junio yo la compré en agosto del año pasado en el 23 y se supone que simplemente yo iba a tener una moto completamente funcional una moto eléctrica yo leí totalmente mi confianza a la marca ni o por todos los vídeos que veía en internet y pues no es que la moto pues está mal mejor dicho les voy a contar cuál fue la respuesta antes de entrar en detalles bien y en polémicas y estoy como expresando lo que lo que estoy pasando en este momento qué pasa que resulta que la moto en sí y la respuesta que me dio la persona fue que hay cierta cantidad de motos en colombia o bueno también en el mundo que tuvieron un error en el tema de fabricación de las baterías es decir en las baterías nuevas exactamente la amigo en el gts la new gts exactamente y algunas new sport entonces qué es lo que ocurre que justamente mi moto después de que le hicieron el cambio del tema de la batería o sea a mi moto ya le habían comprar le habían cambiado la batería para ver si era eso le hicieron cambio de la bts la tarjeta no funcionó entonces el tipo me dijo que hasta el momento bueno la persona que me estaba ayudando me dijo que hasta el momento lastimosamente después de hacer todas las pruebas no existe como tal una solución para que mi moto es decir para que mi moto tenga unas baterías normales me dijo yo aquí puedo hacerte el cambio puedo hacerte otra garantía y cambiarte las baterías nuevas pero vas a presentar el mismo problema que estás presentando en este momento la verdad es que estoy un poquito desilusionado en este momento por eso justamente hice el vídeo y me atrevo a comentarlo no estoy culpando para nada con esto a la marca pero si es algo que pues que se debe saber yo siento y pues lo único que yo puedo hacer aquí es informar lo que está pasando con esto él me dice que son unos 10 casos aislados aquí en colombia unos 12 casos y que la única solución es esperar un tiempo a que ellos envíen como este error a la fábrica o a nivel mundial para que ellos creen como una clase de software y se solucione es decir él me dice que el problema no es que las baterías estén dañadas porque en realidad a mí me gusta el kilometraje que es o sea el kilometraje que son los 90 o 100 kilómetros por viaje resulta que lo que pasa es que ella me muestra un porcentaje que no es entonces yo me puedo confiar y si estoy al 30% yo no sé si si esto realmente me vaya a ayudar o sea se me vaya a descargar en cualquier momento estoy pasando el helicóptero con este grabante entonces simplemente esto es lo que les quería comentar lastimosamente no hay solución de momento me dice si tú la llevas a medellín si la llevas a otro lugar no va a haber solución porque no hay un software especializado un software diseñado para arreglar este error me dijo probablemente en un tiempo lo haya nosotros estamos tratando de hacer estos cambios para que se solucione pero hasta el momento no lo hay entonces pues ahorita llega como el tema de la decepción un poquito porque pues yo la verdad les comentaba esta moto pues yo le invertí cierto dinero son 13 millones de pesos que no cualquiera las tiene en el bolsillo los cuales ya afortunadamente estoy terminando de pagar me queda muy poquita plata de ese de esa plata que yo pedí prestada para comprarla pero pues lastimosamente pues yo creo que esto va a ser como uno de los últimos vídeos que voy a grabar con la moto como les indicaba no es como culpa de la marca como tal ellos simplemente revenden un producto que traen de otro país intentan solucionarlo pero pues ya no hay no hay opción para para que mi moto se pueda arreglar qué opción me dieron me dijeron así se pasan los años de garantía tú tienes esa opción como porque ya hiciste como el reporte de lo que está pasando con tu moto lo puedes generar cuando tengamos esa solución pero me dijeron aquí no tenemos como tal los dispositivos ni el software diseñado como para hacer ese cambio entonces se excusaron conmigo una persona muy amable de Medellín Medellín pues es un lugar o es otra ciudad de Colombia claramente donde también manejan un taller especializado en mí pero ni aquí en Bogotá ni en Medellín lo pueden solucionar entonces pues nada espero con esto no les estoy diciendo que dejen de comprar la moto la moto las motos son buenas tienen muchas muchas ventajas no me arrepiento de comprarla porque la verdad yo pues estoy súper feliz súper contento de todo lo que he podido lograr con esta moto a donde he viajado la gente que he podido transportar yo me transporte todos los días en esta entonces pues simplemente les dejo como esa esa información ojalá alguien quizá que vea este vídeo me cuente o me comente si tiene este mismo error si presenta este mismo error qué les ha pasado si les han dado alguna solución en sus países en Latinoamérica o en Europa y esto es simplemente lo que les quería comentar quizá alguien tenga una solución para esto la verdad yo no soy experto en temas técnicos para eso pues están los técnicos de la marca pero si alguien sabe de alguna solución y nos pueda comentar pues ahí estoy al pendiente de los comentarios entonces decepción de momento tengo porque no hay solución como les comentaba entonces yo seguiré usando mi moto lo único que me dijeron fue intenta no dejarlas cargar por debajo de 50 kilómetros esto es lo que hacen la mayoría de los usuarios pero pues yo no creo y esta es como una crítica realmente que si tú compras una moto que te prometen que va a durar al menos 90 o 100% de la capacidad o sea, perdón, 90 o 100 kilómetros aproximadamente del total la moto pues no tendría por qué yo andarla 50 o 40 kilómetros y ya ponerla a cargar porque la verdad donde vivo no se me facilita tanto transportarlas si no pues yo lo podría hacer pero creo que esa no es la solución correcta entonces si yo compré una moto para poder transportarme para poder ir de un municipio a otro cercano que es lo que he llegado a hacer pero hasta el momento pues me da a pesar porque la verdad yo intenté o quería hacer más videos quería hacer más contenido para ustedes pero pues con esto la verdad uno queda como un poco triste y un poco bajoneado porque el problema persiste y me ha pasado muchas veces que me he quedado en la autopista avalado me he quedado en el camino avalado me he tocado pagar una moto para que me remolque un carro entonces yo defiendo a Neo completamente pero lastimosamente esta vez pues no pudo defender nada más entonces nada pues este es el final del video como les comenté no habrán más videos de este tipo hasta que no tenga una solución hasta que Neo de pronto se comunique conmigo si es que llegan a hacerlo nada pues los dejo con este video que es un poco triste para mí pero no puedo hacer nada más en este momento bueno un saludo para todos y nos vemos en otro video con otro tema que no sea la motonia hasta luego y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video